¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Alex en Don't Estarbe, continuando con la aventura. Vamos a investigar un poquito más del mapa y a ver qué hacemos hoy. Me he dicho varias cosas, como que la Sanity también sube comiendo flores, aunque no estoy seguro. No se pone nada en verde aquí. Y vamos a ir a cazar arañas, que aquí abajo hay. Y no sé si había en algún sitio más, me suena que sí. Ah, aquí arriba. Vale, pues vamos a ir aquí arriba y luego cogeremos el agujero y iremos aquí. Sí, además recogeremos piedra y a ver si podemos hacernos la segunda máquina de investigación. A ver, llevamos poca comida, pero bueno. Mientras tanto iremos recogiendo cositas. La comida que nos encontremos, el pedernal. Tenemos poco. Y lo necesitamos para las herramientas. También necesitaría un poquito de carbón. Que sí, sé cómo se hace. Pero no quiero tener que prender un bosque entero para eso. Vale. Ah, por cierto, estuve mirando y las flores esas que me hacían daño al recogerlas... Sí que me iría bien recogerlas, porque más adelante sí que las usaremos. Se usan en algunos crafteos. Vamos. ¿Cómo voy de hierbajos? Llevo pocos, ¿eh? Pues vamos a recoger hierbajos. Por aquí. Estamos en el día 5. Madre mía. ¡Qué tensión! ¿Esto es un camino? Sí. Los caminos se van más rápido. Pero es para abajo. Así que nada. Vale, aquí está. Vamos a ponernos... Vamos a ponernos ahí. La lanza. Ah, pero si no he hecho nada todavía. Ah, pero... Coño, pero si le he apretado despacio. Pégale. Ahí está. Quieto. Toma ya, me ha pegado. Ah, mal. Uf, me han quitado bastante vida, ¿eh? Ah, ahí está. Ahí está. Celos de araña. Para craftear cositas. Perfecto. Vale, cogeré... Mira, voy a matar ese conejo. ¡Atac! ¡Eh, no! ¿Pero por qué? No sabía que se podían ir para otro lado que no fuera la madriguera. Ahí está. Creo que si matas muchos animales... Te puede salir un bicho que te roba cosas. Más adelante, creo que sacaremos a ese bicho a propósito. Sí. Madre mía, que rápido pasan los días aquí. ¿Dónde estaba el agujero? Por aquí. Vamos. Ahora las arañas estarán fuera. Y va a ser un poquito... Jodidillo. Están por aquí, ¿no? Muere, muere. ¡Eh, eso qué es! No sé lo que es. Glándula de araña. A ver. Torpe eres. Wilson. Eso no sé para qué se usa. Vamos, ataca, ataca. Vale. Hostia, estoy de vida un poco mal, ¿eh? Vamos a coger... Las cacas. Ahí está. Ensalando las estas, no tengo ni idea de para qué se usan. ¿Dónde está...? No me va a dar tiempo a volver. Pero como tengo para hacerme una hoguerita de estas, nos quedaremos por aquí. Ah, y me podría haber puesto esto, tío. Yo exigí también. Se me olvida que lo llevo. Yo creo que nos vamos a quedar por aquí. Sé que hay cosas que te recuperan bastante vida, pero hay que cocinarlas. Para eso necesitaremos carbón. Ahora conseguiremos algo de carbón. Un momento. Un momento y ya está. Tenemos que investigar más mapa. Por aquí, yo creo que esto hará más o menos por aquí, no sé. Se han dormido. Ahora sería el momento de pelarlos, pero no llevo... No llevo las... No le voy a hacer. No pasa nada, ¿no? Igual no veis mucho. ¡Ay! Que me ataca. El bicho de la oscuridad. Vale. ¿Esto qué es? Ni... Ni... Ni tre... Hmm. Esto tampoco sé para qué se usa. ¡Uy! Vale. Uy, mira. Se ha quedado más pelo por aquí. ¡Ah! ¡Qué feos están! Se quedan feos feos, ¿eh? Vale. Más piedra. Sé que si le haces click a las cosas, se... Se pica más rápido, se tala más rápido. Pero... Es muy molesto estar haciéndole click. Cuatro de oro. Para la máquina esa se necesitan seis. Vale. Y también me gustaría encontrar unos cerdetes. A ver si podemos conseguir un poquito de piel de cerdo. Y nos hacemos un casquete. ¿Por qué todo lo tengo que acabar con? Ete, cerdete, casquete. Ay. Me salen solas las palabras estas. Vale. Conejito. Conejete iba a decir ya. Ja. ¡Muere! Pero... ¡Muere de verdad! Joder. No entiendo ya, ¿eh? Esto es nuevo, ¿no? Que se vayan para otras direcciones. No pasa nada porque llueva. Que yo sepa. Solo es lluvia. Más adelante podemos construir un aparato que... Nos permite saber cuándo va a llover. Eso mola. Nada por aquí. Me estará llenando un poco la lluvia, ¿eh? No sé si se notará en el vídeo. Pero sí. Me estará llenando un poco. A ver. A ver si es que la resolución está baja y todo. Vale, un segundito. Voy a cerrar unas cositas. A ver. Vale, vamos a continuar. Ahora sí. ¡Ah! Un trueno. Tiene miedo. Quizá debería hacerme un paraguas. Sé que se puede hacer. Esto es nuevo, ¿eh? De que los conejos se vayan para otros lados. Nitro. No sé, tengo que mirar para que se usa todo esto. Vamos a ir para el izquierdo. A ver. Siguiendo el caminillo. Eh, semillas. ¡Hostia! Que ha caído un rayo a mi lado. ¡Qué susto me ha pegado! ¡Muere! Bueno, al menos no se puede meter en... En otras madrigueras. Madre mía. Es imposible pillarlo. A ver si te arrincono. Te arrincono. ¡Ah! No, mierda. La he liado. Me ha escapado. ¡Ah! Bueno, pues nada. Tienen por saco. Ah, un cementerio. Esto es pantano. Así que por aquí pueden salir cosas malas. Más arañas. Y yo todavía no tengo la pala desbloqueada. Si tuviera la pala podríamos excavar aquí. ¡Uy! Cogido... Una seta. Vale, vamos a ponernos esto y vamos a pelear. ¡Ay! Que ahora salen cuando te acercas. ¡Ah, no, no! ¡Joder! ¿Pero por qué te paras a coger la...? Por Dios. Toro Pérez Wilson. Por lo menos me ha quitado poco, ¿eh? Venga, ahora se va. ¡Hostia! ¡Pero que estaba lejos! ¡Vaya engaño! ¡Vaya engaño! Vale, listo. Y... Se escucha una araña. Esto... Vale, me ha bajado la insanity. Me sube el hambre. Pero los corazones no. Yo quiero subirme la vida. Y este camino aquí, en medio. Sin más. ¡Ah! ¡Mira! Una casa de cerdetes. ¡Bien! ¿Te lo marca el mapa? ¿Sí? Tampoco oculta por los árboles, pero sí. Nos la marca el mapa. ¡Guay! Apago las luces cuando nos acercamos. ¡Qué mala leche! En plan, aquí no hay nadie. Otra lápida. Vale. Pues nada. A ver, ¿qué más? ¡Uf! ¡Cuánta lápida! ¡Oro! Vale, con esto ya podemos hacernos la siguiente máquina. Así que... Creo que vamos a volver... Bueno, vamos a pasar la noche aquí y cuando salga el cerdo... Le vamos a dar... Cera de la buena. Ahí está. Maderita... Para el nene. Eh, mira esto. Eso es por... La... El cerebrín. ¡Qué miedo! Vale. Pues a ver, vamos a... Comer algo. Se me está a punto de estropear el sombrero de flores. Así que... Después de matar al cerdete... Después de matar al cerdete... Iríamos a buscar flores. Bueno, flores. Hablamos de esto antes. Vale. Lo primero. Equipémonos la armadura. Y ahora sí. ¡Coño! Pero dale. Torpe. Ahí está. ¿Quién vas a matar tú? ¿Quién vas a matar tú? Ven aquí. Ah, que me pega. Hostia, pero que tontos somos, ¿no? Wilson, tío. ¿Quieres darle? Por la madre que te parió. Me pongo nervioso, eh. Así que como me pegue, me va a matar. Y ya, ¿lo veis? Ya la tendríamos liada. ¡Ah! ¡Oh, que me va a matar! Es que si sigo me mata. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Ven por saco. Perder. Vale. Ah, señor. Ahora que lo pienso, creo que si dormimos en una tienda de campaña o algo así, también recuperamos vida. Vale. Me he quedado con su cara. Esto no quedará así. Buscaré un arma a distancia o algo. Y... Volveremos. Flores. Vamos a ir recogiendo flores mientras volvemos. Me marea un poco, eh. Lo de los bordes. Uf. Se ve rarísimo. Vale, no estamos lejos. Vale. Ay, como te pillé. ¡Madre mía, cuánto conejo! Pero es que es súper complicado atraparlos ahora. Pues nada. Ahí te quedas. Eh, ha crecido bastante esto, eh. Vale, a ver. Vamos a guardar cositas. Esto por aquí. Necesito otro cofre. Vale. Esto por aquí. Esto me lo voy a guardar. Y a ver. Peer trap. Fishing rod. Bueno, la tienda podríamos hacerla. Para pasar las noches rápido. Vale, a ver. No, se utiliza la otra máquina. Uf. Necesitamos mucha madera. Vale, pues nos vamos a dedicar ahora a coger madera. Y piedra. De estas salen dos. Y de madera eran cuatro. Vale. Madre mía, como ha crecido el bosque este que lo planté yo. Ay, señor. Como nos han dejado de vida, eh. Diecinueve. Es que me viene cualquier animal ahora y me mata. El pájaro este me mataría. ¿Te imaginas ahora? ¡Ya! Se me tira ahí al cuello. A la yugular. Ja. La música sigue... Dos, sí. Me acuerdo que la bajé el otro día. Estos tocones con la pala también podemos sacarlos y nos dan uno más de madera. Así queda bastante feo, la verdad. No. Ya está. No me ha dado más madera, ¿se arroba? Vale, pues... A ver... Ehm... Ehm... Y... Alchemy Engine. Toma ya. Tenemos otra máquina más. Y ahora sí que podemos fabricar... Pues de todo Una piedrecita ¡Ja! Mola ¿Podemos dormir? Pasamos la noche y... Pero tío, ¿pero qué es esto? ¿Que me ha recuperado la insanity? ¿Me ha bajado el hambre? Bueno, lo que me faltaba, ¿sabes? ¡Ay, señor! Necesito comida urgente Vamos a ver, vamos a fabricar Yo que sé, unas trampas o algo Las trampas estas ya las tengo ¡Eh, mira! Ha crecido esto Trampa para pájaro Sí, ya sé que tienes hambre Vamos a fabricar Vamos a fabricar la caña de pescar Yo no la he probado, pero... Yo creo que puede ser la solución A nuestros problemas Y cuando podamos Craftaremos otro cofre Me faltan dos Una trampa Estas trampas son para conejos, ¿no? Sí, habría que poner zanahorias en ellas Vale, a ver Por aquí creo que había un laguito Si no me equivoco No sé exactamente dónde ¿Te pongo esto por aquí? ¿Caerá? ¿No caerá? ¿Hay que poner una zanahoria? Vale, nos sale marcado Ah, mira Aquí hay un laguito Vamos a ir aquí A ver A ver A ver si con unos pescados Cocinándolos Pues yo qué sé Recuperamos Todo esto Para mí Recuperamos hambre Y... Vida 24 de vida Bueno Poco a poco hemos recuperado algo Yo quería matar al cerdete Así me daba Un poquito de... De piel de cerdo Que con eso podemos Craftear más cosas Bueno Una rana de esas Pescar Ah, no Pero por qué Joder, yo no sé pescar Torpe Está pescando la tierra Ah, vale Que hay que Clicarle cuando Dice Juc Toma ya Pesca y toma a mí Vale 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 Pues está bien esto Lo cocinaremos ahora Madre mía Me quedó En el último Y nos vamos Vale Vámonos Ah Que me baja mucho el hambre Eh... Comete esto Vale Ahora veremos Cuánto recupera el pescado Y si eso pues Yo que sé Entre estos episodios También causaré algo de pescado Chomillas ¿Dónde estoy yendo? Vale Por aquí A ver Esto Esto Doce De hambre Hostia Solo uno Madre mía A ver Está complicada la cosa Abel Perfecto Tú Fuera de ahí Mío Vale 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 Ya tenemos Bastante hambre recuperada Sí Johnny loco Me vuelve a meter en la tienda Madre mía Qué locura Ah Y no me he fabricado el gorro De pétalos ¿Veis por qué muero siempre? Porque me riesco A ver qué hay por aquí Flores Seguro que me he cruzado Un montón de flores Y no me he acordado De cogerlas Segurísimo A ver Por aquí Si he estado Pero por aquí abajo No Así que vamos a ver Qué hay Flores Es que no me acuerdo Nunca Como antes no servían Para nada Cuando yo jugaba En mi época A una zanahoria Todo lo que sea comida Lo vamos a coger Porque hemos pasado Un mal rato Veintiuno Eso es que Madre mía Y cuando pueda Pues haré Las trampas Para pájaros Pero para eso necesito Matar más arañas Nada Por aquí no hay nada más Sí Qué se está haciendo De noche Y vamos a ir Al campamento No se ve ni torta No veo nada Nada de nada Vale Aquí estamos Esto de aquí Lo vamos a coger Ahí está Y vamos a plantar Una nueva Y lo vamos a guardar Porque quiero mirar A ver Qué podemos cocinar Con esto Porque comérnoslo así Tal cual Bueno Se puede cocinar algo Pero quiero hacer La olla esa Que puedes meter Varias cosas Tiene que molar Vale Vale Ya estamos listos Y no sé por qué No he Me he quitado esto Se ha estado consumiendo Solo Vamos a A prender fuego A esto Tío Ah no Ahí está Ah no Que me quemo yo Lo que me faltaba Ahí está Y ahora Carbón pa' mi Toma ya Dos de carbón Que torpe eres Vale Tengo que acordar De alejarme Antes de Cambiarme La antorcha De sitio Y esto Oh por dios Cenizas Ah No sé Si servirá Para algo Vale A ver Que podemos hacer Con esto Ya de paso Toma ya Vale A ver Estructuras Necesito otro cofre Pero antes El crock pot Creo que se llama Pig house No 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 Quita No quiero hacer eso Nuestra hoja Hostia Ahora hay más gorros ¿No? Esto del conejo No lo había visto nunca Comida Vale Es esto El crock pot Y esto de aquí También quiero hacerlo La bbox Podemos hacerlo Podemos hacer Un caza mariposas De esos Cazar algunas abejas Y luego romper El honeycomb Y de esto Necesito 6 de carbón Vale Pues vamos a coger 6 de carbón Llevamos 4 Así que Así que Vale Listo Tenemos 7 de carbón Y nos falta La piedra Vale 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 Genial Ahora aquí Habría que meter ingredientes Y se cocinarían Pues cosas Vale Perfecto Y que más se va a hacer Icebox Ah vale Ah vale La nevera Esta es la nevera ¿Y esto qué es? ¿Qué as? Gema púrpura Madre mía No tengo ni idea No tengo ni idea Para qué se usa eso De la gema púrpura Ni Bueno El pergamino tampoco Lo he usado nunca Madera Tengo Poca madera Pues vamos a coger Hacemos otro cofre Y empezamos a dejar Otras cositas Porque este ya está Más lleno que Vale Coge esto Y un árbol más Listo Con esto ya deberíamos poder Coño A ver Aquí Cuento cuesta No sé ni para qué cocine esto La verdad Vamos a guardarlo tal cual Y si hace falta cocinarlo Ya lo haremos Semillas La ceniza Que no sé para qué La voy a usar Ah no 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 Espera Quieto Tío En serio Por estas cosas Me han matado Más de una vez Porque me despisto Ah Qué susto Nitre Ya miraré En qué usaremos esto Creo que para el próximo día Voy a tener bastante pescado Cocinado Cocinado no Pescado y cocinado Y Espero Haber encontrado Alguna forma De recuperar la vida bien Creo que Con las abejas Se podía Hay algo que puedes cocinar Que te da bastante vida Tengo que mirarlo Así que de momento Dejaremos esto aquí Y Ya está No es esta que hable ¿No? Llevo dos ¿Para qué quiero dos? Pues para nada Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Ya hemos hecho algunas cositas hoy Y para el próximo día Pues también tenemos algunas planeadas Como lo de las abejas Tenemos que cazar más arañas Matar al cerdete Uf Un montón de cosas No sé si sobreviviré ¿Perdad? Sobreviviremos Para El quinceavo día Pero esperemos que sí Así que Nada más por mi parte Espero que os haya gustado el vídeo Debe ser así Suscribíos Like favoritos Y hasta el siguiente vídeo Mira, pobrecito Se nos muere de hambre Chau 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 Chau